¡Suscríbete al canal! He recibido una cantidad muy importante de quejas de ciudadanos que señalan que han sido objeto de actos de corrupción, que han sido objeto de abusos, tanto por parte de agentes como por parte de delegados de tránsito, como también por los responsables del transporte de grúas. Al respecto, ordeno al Secretario de Seguridad Pública que se profundice una investigación que ya estamos llevando a cabo para determinar ya esta investigación y proceder de la manera más enérgica por la vía administrativa y por la vía penal en contra de los responsables de estos abusos. Quiero dejar perfectamente claro ante los ciudadanos y también ante los servidores públicos de la Dirección General de Tránsito que no vamos a permitir más abusos. El próximo 6 de agosto se llevará a cabo la campaña de reforestación, un nuevo bosque en el paraje Cerro Colorado del ejido Villa de Perote, informó la suplente legal de la Comisión Nacional Forestal, Valeria Madrigal Sánchez. El académico de la Facultad de Ingeniería en Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, Manuel D. Carvidal Cruz, terminó en un hospital luego de sufrir un violento asalto. La víctima salió de su domicilio a las 6.30 horas de este lunes para ejercitarse en el Parque La Alameda, al sur de la ciudad, sin embargo no retornó a su vivienda. La compañía Arendal defraudó a una decena de empresas en la zona sur de la entidad que fueron subcontratadas hace ocho meses para realizar trabajos de la refinería Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Minatitlán, al sur de la entidad. Personal de la Fiscalía General del Estado y miembros del colectivo de familiares de personas desaparecidas de la zona Córdoba-Urizaba, realizaron un operativo de búsqueda de los indicios de presuntas narcofosas en las instalaciones de la Policía Municipal de Ixtaxoquitlán. Fueron asaltadas las oficinas del Club de Tiburones Rojos, ubicadas en Boca del Río, así lo confirmó su propietario Fidel Curigrajales, mediante su cuenta de Twitter. En el asalto fue sustraído el dinero de la taquilla del encuentro que sostuvieron tiburones ante Necaxa. El alcalde américo Zúñiga Martínez se reunió con la embajadora de Colombia en México, Patricia Eugenia Cárdenas Santa María, para buscar impulsar acciones conjuntas que permitan promover turística y culturalmente a Jalapa en el país latinoamericano. La Secretaría de Gobernación exhortó a la ciudadanía a poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, por lo que invitó a unirse al Día Naranja, que cada 25 de este mes se celebra desde el 2008. La regidora tercera del municipio de Alto Tonga, Santa Santillán, asegura que se llevará a cabo una revisión a las cuentas del municipio para darle certeza a la población y la confianza que se necesita, ya que últimamente este municipio está en el ojo del huracán ante el órbis. La agrupación Abra Cadabra invita a la población a la Expo Sexo, que trata principalmente de quitar aquellos tabúes en el tema y donde se darán pláticas a la población respecto al sexo seguro. Vamos a hacer un buen trabajo como lo hemos venido realizando, tenemos trabajo de campo para seguir apoyando a las zonas que más lo necesitan. Me queda claro que las necesidades nunca se van a acabar, pero Alto Tonga especialmente tiene zonas muy abandonadas donde no se les ha prestado atención y tenemos que trabajar para ello y pues así erradicar el rezago educativo, social y económico. Así es como debe ser. Como ya se los dije en la Recibiría Tercera, tenemos el reto de regresarle la credibilidad política a los ciudadanos altotonguenses. La agrupación Abra Cadabra invita a la población a la Expo Sexo, que trata principalmente de quitar aquellos tabúes en el tema y donde se darán pláticas a la población respecto al sexo seguro. Esta es una campaña sobre prevención sexual y sexualidad. También va a haber un evento, bueno es un evento pues ahora sí para todo público. La otra vez me preguntó un señor que llevaba a una niña de cuál edad es bueno llevarla, digo pues a la edad que de los 18 en adelante, es como que esa parte para ver pues ahora sí ciertas prevenciones. Entonces nosotros somos el Estudio Abra Cadabra, somos patrocinadores de este primer Expo Sexo y Sexualidad, que va a ser pues ahora sí para romper esos prejuicios, esos tabús que hay sobre la sexualidad, que de hecho pues es un poco extensa, porque pues bueno hay demasiadas cosas que hay que hacer bien, entonces por qué no hacerlo desde una edad de 18 años en adelante, esas pequeñas pláticas, a escuelas, a este, si también va a haber en el evento va a haber pláticas de adicciones, pues aquí en Jalapa hay muchas personas que tienen adicciones, entonces también nosotros lo que vamos a hacer ahí vamos a llevar pues personas que se dedican, que tienen esa enfermedad que es la adicción a cualquier sustancia y pues se va a hablar parte de eso, o sea que también pues se vuelva esto un poco más grande, o sea que pues es una ayuda de un adicto a otro, entonces pues todo eso es lo que vamos a tener en esta primera Expo. El alcalde electo de Zongolica, Juan Carlos Mesua, denunció que existen muchas obras incompletas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó abandonadas, además de que los centros de salud se encuentran en pésimas condiciones y no existen los medicamentos suficientes. Por ponerles un ejemplo, tenemos cuatro obras inconclusas de FCT, la última es un reporte técnico que mandé a hacer justamente de manera profesional una obra con un costo de 55 millones de pesos de la carretera Zongolica a Tequila, que tiene un año de que se terminó y ahorita está en condiciones lamentables, como si no se le hubiera hecho absolutamente nada, y bueno, hemos tratado de localizar al delegado de la FCT, no se deja, no nos recibe. Hemos localizado obras inconclusas de Conagua, lógicamente del gobierno estatal, de CAED, de espacios educativos, y bueno, dentro de lo que estamos nosotros tratando de hacer es que los alcaldes, de que los presidentes municipales organizados seamos a partir de que nos eligió el pueblo, de un ente fiscalizador, voy a convocar a muchos presidentes municipales de la región del PRD, y no del PRD, en todo el Estado, presidentes municipales y ediles, en la idea de que nosotros, los ediles, hagamos el papel de fiscalización para obligar a las instancias estatales y federales a que hagan un buen papel, a que se invierta el dinero del pueblo finalmente, que se tiene que invertir y que se den buenos resultados a la ciudadanía, como en este caso no se está haciendo. Un grupo de pobladores de las zonas pesqueras y agropecuarias se manifestaron en Plaza Lerdo, donde solicitan que sean escuchadas sus demandas de proyectos productivos, los cuales desde el 2015 CEDARPA no se los ha querido recibir. Sí, mira, el motivo es porque estamos aquí por la cuestión de que no nos quisieron recibir los proyectos de concurrencia. Se mueve en Veracruz, la cuestión es porque ya no había ficha. En Jaltipa también fuimos y tampoco nos dieron lo mismo. Bueno, el licenciado que nos atendió y todo eso, dieron que ya no había ficha y que ya parte hasta las 2 de la tarde nada más, y de que ya no era posible. No se vale porque 2015, 2016 y ahorita 2017 no están haciendo lo mismo. Nosotros, la gente en Ciudad, se hacen ilusiones con los proyectos para que a lo último vengan a decir que no nos se vale. También un proyecto para elaboración también te cuesta, no te lo hacen de gratis. Y esa es la molestia y el motivo porque estamos manifestados aquí. Pedimos al señor gobernador su apoyo total porque ya de otros no tenemos otra dependencia, por eso estamos recurriendo a él para que nos dé su apoyo. Esta mañana en rueda de prensa, Manuel Bernal dijo que no solo Duarte debe ser juzgado, sino también todos sus colaboradores quienes se volvieron ricos en la administración duartista. Ahora corresponde a la Procuraduría asumir el trabajo con un verdadero fiscal de los veracruzanos para que se demuestre fehacientemente la culpabilidad de Javier Duarte. Sin duda que va a estar un tiempo prolongado en la cárcel, sin embargo lo más importante es ver que se restituya el daño al pueblo de Veracruz. Eso es lo más importante. Pero podríamos preguntarnos cuántos duartitos no andarán libres en Veracruz y que también deben de ser sujetos a un proceso penal. Cuántos duartitos no andarán en el estado de Veracruz, incluso me atrevería a pensar que todavía están gozando y disfrutando de los mieles de un gobierno estatal o municipal. Por ahí andan. La investigación no puede detenerse solo con Javier Duarte. La investigación no puede quedar solo en el asunto de decir que Javier Duarte ya está privado de su libertad. Sino hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página el portal.mx y el portal de Renatita y Fatilub. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.